Ya ves, yo he sido así, te lo diré, sinceramente. Seguí a la noche, la marotela, jugué sin descansar, la marrilla. Jamás viví una noche, que para mí, no era importante. Por el tren, solo la flor, y lo mejor, que hasta el instante. Y bien, y mismo ayer, no sé si más, que no hay tierra. Y bien, y mismo ayer, no sé si más, que no hay tierra. Y bien, y mismo ayer, no sé si más, que no hay tierra. Y bien, y mismo ayer, no sé si más, que no hay tierra. Bueno, muy buenas tardes a todo el público televidente aquí en San Luis Río Colorado, a través de su cadena 9 Omnicable. Bueno, me siento muy honrado porque está mi compañera Marisela Mendoza, como invitada especial, me va a ayudar a conducir aquí, porque vamos a presenciar el gran homenaje a la gran señora, porque así es la palabra, gran señora, Esther de Fernández. Bueno, Marisela, primeramente quiero presentarte. Ay, muchísimas gracias, Cristian, igualmente es un honor. Y como dices, estamos festejando, pues un gran homenaje y un cumpleaños más, un año más de vida, en este caso de tu abuelita, una gran señora que nos estabas comentando como dato, no curioso, sino muy conocido por toda la familia y los amigos, que es que ella no se pierde ningún evento social, así como para, no sé, llorar, como para sufrir, pero también para divertirse. Desde un funeral, comentabas, hasta un cumpleaños, un evento social, ella siempre, un baby shower, ahí ha estado a través de sus años y hasta la fecha, una persona muy sociable, muy conocida y muy querida por la comunidad sanlustina. Y me da mucho gusto en esta tarde, casi noche, en este conocido restaurante de comida china, muy rico todo. Estamos con la gran homenajeada Esther de Fernández, un placer, un placer que sea tu nieto, vuelta, ya lo decía, atrás de cámaras. Estoy hoy muy orgulloso de estar contigo, de ser tu nieto, toda la gente que vino a visitarme, mi tía Marisa, mi mamá, mi mamá Ema, también toda la gente, unas palabras, lo que tú quieras decir abuelita, un agradecimiento. No necesariamente que hables en televisión, porque sabemos que es muy penosa abuelita, pero quiero que sí digas algo para todo el público de San Luis Río Colorado, que te ve a través de 653 Premier. Bueno, primeramente para mí fue una sorpresa, que si tengo 82 años, cumplo hoy con esto, pues yo creo que me van a aumentar los años, para decir, sí, así lo siento. Para todos, mi cariño de siempre y por siempre, para todos, con todo mi amor, gracias a todos que hicieron posible esta noche tan hermosa. Felicidades para todos, los quiero mucho, a mis hijos, a toda la familia, para todos, un abrazo para todos. Es increíble todo el cariño, se me enchina la piel, aquí, Carla, también que estás en el estudio, me estás viendo, pues es un privilegio estar aquí a un lado de mi abuelita. Y aparte, toda la gente que tiene su cariño, también se te enchina realmente la piel, las canciones que nos tienen aquí atrás de cámara. Y pues ahora sí, abuelita, vamos a seguir con esta fiesta, porque la fiesta apenas comienza, con toda tu familia, que te quiere, el gran cariño que te da San Luis Río Colorado, Sonora, y feliz de estar aquí. Ok, muchas gracias, y seguimos con la fiesta. Un beso para todos, y que Dios los conserve siempre. Gracias. Esta es la hija de esta gran señora Esther de Fernández, ¿cómo se siente ver a su madre a sus 82 años festejando con tanta gente querida? Ay, pues me siento súper feliz, porque pues para ella significa, pues que todas las gentes que están aquí con ella, pues le están demostrando que la quieren. Bueno, pues yo estoy súper emocionada, la verdad, yo no me esperaba esto. Y claro que es una gran sorpresa para mi familia y para mi mamá, que creo que se lo merece ella, porque ella es una persona que a todos los eventos asiste, tanto de toda clase de eventos. Ella es muy, asiste a todo eso, es muy sociable y pues es un ejemplo a seguir para todos sus hijos. Y pues es una madre muy querida. Y podemos darnos cuenta, y ustedes ahí van a checar las imágenes, cuánta gente bonita de aquí de la comunidad sanitaria ha venido a felicitarla. Y al mismo tiempo, pues a disfrutar de este gran homenaje que se lo merece la señora Esther de Fernández. Si ustedes pueden ver ahí algunas imágenes de ella, ¿no? Cuando era joven, súper guapa la señora y lo sigue siendo, ¿no? Sí, pues sí, estamos muy contentos y pues a echarle muchas ganas para seguir el ejemplo de ella. Porque pues sí, ha sido un gran ejemplo, en verdad. Y pues mucho respeto, toda la gente le tiene a mi mamá y pues hay que seguir el ejemplo. Claro que sí, ese legado tan bonito y tan importante que nos dejan las abuelas, ¿no? Sobre todo a sus nietos que también han tomado esos ejemplos de ella. Y pues esperemos que se sigan divirtiendo en este cumpleaños y felicidades también a usted por ser una gran madre. También es la mamá de Cristian Guerrero, nuestro compañero de Canal 9. Y pues vamos a seguir disfrutando y tomando opiniones de cada una de las personas que se encuentran en esta noche, en este gran evento y homenaje de la señora Esther Fernández. Bueno, estamos aquí, seguimos en la fiesta y al ritmo de salsa con la gran señora Esther de Fernández, que está a mis espaldas. ¿Qué opinas de este gran homenaje, compañera conductora y guapís y también Marisela Mendoza? No, gracias, es un honor de verdad y nos estamos divirtiendo bastante y lo que falta, ¿no? Porque está por llegar el mariachi, me decías, ¿no? Claro, y aparte viene una bailarina que más adelante a lo mejor vamos a poder obtener algunos cortos de ella, a ver cómo baila, cómo muestra su profesionalidad. Y bueno, Marisela, no me cabe más, me pongo chinito, se me quiera la voz, es increíble. He hecho algunos reportajes a lo largo de estos cuatro años que tengo como conductor de televisión y estos es uno de los que más me llegan por lo mismo, ¿no? Por mi propia familia, mi propia abuelita. Y pues ahora sí que me hayas acompañado, pues estamos en esta gran fiesta. No, al contrario, es un gran honor como compañeros del Canal 9, Estudio 653. Y pues para tu programa, que es 653 Premier, un saludote a Carla, aprovechándonos el espacio. Carla, lo que te perdiste, pero no le hace, ya que nos estás viendo ahí a lo que es el estudio. Y bueno, uno de los datos curiosos también de abuelita es de que no, le digo, ¿cuántos años tienes? Dice que 28. Ya sabrá, ¿no? Al revés. Al revés, y pues ahora sí, a divertirnos porque esto, esta noche apenas comienza. Muy bien, pues nos despedimos y los invitamos a que se vengan y sigan festejando aquí con la señora Esther de Fernández. Muchísimas gracias y pues vamos a regresar al estudio, ¿no? Bueno, ahora sí nos despedimos, volvemos al estudio, Carla. Adiós.